Fórmula Noticias Tabasco presenta el tema de la semana. Vamos a continuar con el tema de la semana que es maternidad, subrogada y gestación sustituta. Y vamos a entrevistar a Patty. Ella nos ha pedido pues guardar el anonimato. Nosotros le hemos pedido también que nos sugiere un nombre. Y bueno, pues durante el desarrollo de esta entrevista, pues Patty nos va a contar sobre su experiencia como madre gestante sustituta. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Mi compañera Eliana Pineda, un servidor y a todo el grupo presente en Multimedios, Patty. Hola, pues muchas gracias igual porque pues la verdad yo estoy muy orgullosa. Me siento orgullosa porque pues yo siento que estoy apoyando a mucha gente. Y pues aquí yo me siento muy a gusto. Todos aquí me han dado mucho apoyo. Los doctores, la psicóloga, tengo nutrióloga también. Y este, el doctor es un amor igual, me trata muy bien. Yo ya tengo un año y medio aquí en ese programa. Y pues estoy muy contenta porque esta es una experiencia maravillosa que yo nunca pensé haber pasado. Y pues estoy muy feliz por estar aquí. Y yo soy madre gestante y estoy embarazada. Tengo seis semanas. Y estoy muy contenta porque pues no es fácil. Yo pasé un proceso de más del año y medio estarlo intentando. Y hasta ahorita pude quedar embarazada y pues estoy muy feliz. Eso es importante que lo platiques porque de repente hay gente que dice ¡Ay, qué fácil ser madre gestante sustituta! Y nos estás diciendo un año y medio y apenas llevas seis semanas de embarazo, ¿no? Sí, seis semanas, exacto. ¿Cómo te enteraste de este programa? Yo me enteré por una amiga porque ella me comentó lo que estaba haciendo. Al principio, pues como todo, yo lo veía como que no lo cree o lo vi de un cierto modo que yo no lo podría hacer. No lo veía bien. Pero pues no es solo de juzgar, ¿no? Sino tienes que primero preguntar y enterarte bien de las cosas. Y pues yo decidí venir para que me explicaran bien las cosas. Y me gustó mucho. Me gustó mucho la idea porque yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de tener dos hijos. Y es una experiencia maravillosa tener a tus hijos. Y pues yo me puse a pensar en esas personas que no pueden y la frustración que ellas tienen de no poder tener un hijo y de tener las posibilidades tal vez económicas, las posibilidades de tiempo y pues no poderlo tener, pues ha de ser algo muy feo que ellas sentirán. Pues no solo ellas, sino también los papás. Entonces yo decidí apoyarlas porque pues yo quiero ser una persona igual que decirle a mis hijos, yo algún día contarles mi experiencia y decirles yo pude apoyar a alguien en un sueño y pues hice realidad el sueño de una familia y ser feliz como yo lo soy con ustedes. Y pues esa es mi motivación, ¿no? Por eso lo haces. Ajá, el poder algún día decirle a mis hijos que para ellos yo voy a ser como un héroe, como una héroe. Esa es mi ilusión. ¿Qué te dice tu pareja? ¿Cómo ha sido el proceso también con tus familiares? ¿Con quienes en algún momento tuviste que platicar de la decisión que habías tomado de ser madre gestante sustituta? Pues mi familia en particular me apoyaron. Todos me dieron la mano y me dijeron que esa ya era mi decisión. Ellos no lo veían mal porque ellos no me juzgaron porque yo primero se los platiqué. Y ellos saben que él no es un bebé mío. Ellos saben muy bien que es un bebé de otra persona. Yo solamente estoy cuidándolo y le estoy dando mi lugar, mi cuerpo para tenerlo, pero no es mío. Sin embargo, yo lo quiero y lo voy a cuidar. Porque es mi responsabilidad. Aquí igual tienes que tener mucha responsabilidad. Tienes que tener un compromiso. Y yo sé que el día que ese bebé nazca, yo lo voy a entregar con mucho amor, mucho cariño, porque yo quiero hacer ese deseo. Pero pues nunca me juzgaron a mí. Y mi esposo, mi esposo me ha apoyado. Porque él sabe que yo lo estoy haciendo por ayudar a unas personas que tienen un corazón maravilloso. Él los conoce. Nosotros tuvimos una vinculación muy bonita con ellos. Ellos son de España. Ellos vinieron hasta acá para conocerme. O sea, fue algo bonito. Una experiencia maravillosa con ellos porque pasamos momentos bonitos. Convivimos como una familia. Ellos me trataron muy bien, a mis hijos. Y pues él me apoyó. Al principio igual él no lo aceptó porque él decía que ese bebé era mío, porque yo lo estaba teniendo dentro de mí. Pero a él igual vino aquí. Aquí nos apoya la psicóloga. La psicóloga pues le habló con él, a la doctora Betancur, todos. Y le explicaron las cosas. Él entendió y me apoyó. Y me dijo que yo era una gran mujer por querer ayudar aquí. Y él me apoya. Ahorita que yo salí embarazada, él se puso muy contento. Y me dijo que estaba orgulloso de mí porque nunca me rendí. Porque a pesar de que mis pruebas salían negativas, yo seguí intentándolo. Y pues él me dijo que yo era una gran mujer por no darme por vencida. ¡Wow! ¿Conoces entonces ya a la familia, a los papás de ese bebé? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí muy emocionada cuando los vi. Y me sentí triste porque ellos me platicaron que no podían tener hijos. Ellos todos aquí tienen unas historias diferentes. Pero cada quien tiene su historia distinta, pero todas son conmovedoras. Cuando yo los vi, a mí me emocionó saber que ellos iban a ser los... Ellos eran los padres de ese embrión que yo iba a tener. Y pues platicamos y todo y nos llevaba... Tenemos una relación muy bonita. Nosotros todavía nos comunicamos. Aunque ellos no están aquí, yo tengo una comunicación muy bonita con ellos. Cada vez que yo vengo a la clínica, ellos están enterados. Ellos me hablan, me mandan mensaje y no me dejan sola. Ellos están en cada paso que yo estoy aquí. Ellos van conmigo. ¿Cómo? Les llaman ángeles, ¿no? Tú eres un ángel y pues ellos vienen siendo también un ángel en este deseo de poder lograr sus sueños. De hecho, ellos me dicen que yo soy su princesa. Ellos me llaman su princesa. Y ellos me agradecen mucho. Para mí, para ellos, el que yo les pueda dar la oportunidad de tener un bebé es algo muy grande para ellos. Ellos me dicen que yo les estoy dando una bendición. Como un ángel, exactamente. Y pues yo me siento bien. Yo me siento muy contenta, muy feliz por ellos porque sé que cuando yo les entregue a su bebé va a ser una bendición tanto para ellos como para mí el saber que los pude ayudar en su deseo, en todo lo que ellos quisieron. Un bebé, pues se los voy a poder dar. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 23 años. ¿Y has pensado en ese momento del nacimiento? ¿En ese momento que entregues ese bebé? Sí, sí lo he pensado. ¿Cómo te lo imaginas? Va a ser muy conmovedor. Siento que lloraré igual a ellos. Que verlos a ellos con su bebé a mí me dará mucha alegría, mucha emoción y siento que hasta voy a llorar de alegría. No de tristeza porque yo estoy muy consciente que ese bebé no es mío. Lloraré de alegría y de saber que por fin pude, que por fin pude hacerle su sueño realidad. Y en un futuro, ¿te gustaría también evidentemente estar el camino que va a seguir ese bebé, esa pareja? Sí, claro que sí. Siempre y cuando ellos lo deseen. Yo respetaré lo que ellos decidan. Sí me gustaría a mí tener, seguir teniendo con, pues una convivencia con ellos. Tal vez de algún día ellos volver a venir aquí, no sé. Pero tener comunicación con ellos, yo creo que sí la tendré. Porque ellos son buenas personas y hasta ahorita ellos dicen que nunca me van a dejar de agradecer. Entonces yo siento que si ellos algún día quisieran verme, eso depende de ellos. Si ellos quieren hablarle a su bebé, no sé de esto o no, yo respetaré eso. Yo no me meteré en decirle al niño o a la niña, no, pues yo te tuve en mi vientre, no. Yo voy a respetar los que ellos deciden. Y si ellos quieren estar conmigo, pues una comunicación, perfecto. Y si no, igual lo respetaré. Dentro de todo esto, tú tienes unos gastos, necesitas ciertos cuidados. Y bueno, aquí hay una parte económica que es importante que a mí me gustaría entender. ¿Para qué usarías tú? ¿De qué manera te puede cambiar esto a ti, tu vida, tu familia? ¿Tiene esto un papel importante o no? Pues hasta ahorita no he visto eso. La verdad que ahorita yo estoy solamente con el que quedé embarazada. Esto es por pasos, ¿no? Y yo al quedar embarazada fue un paso que yo pasé. Voy pasando pasos, pasos. Y pues yo voy viviendo el presente, ¿no? Prácticamente no veo el futuro, sino estoy viviendo mi presente, más que nada. Y pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Lo que ellos quieran para mí y lo que vaya a pasar. Porque hay quien propone, porque finalmente es un trabajo. ¿Qué actividades tienes además de esta? Y entonces hay quien propone que sean bien retribuidas estas actividades. Sí van de corazón, sí tienen un sentido altruista, pero pues también hay de por medio una labor, ¿no? Y un cuidado. ¿Qué haces? ¿Tú a mí trabajas? No, yo solo me dedico a cuidar a mis hijos. Este, me cuido demasiado, porque pues, imagínense, tantas oportunidades que no pude. Y ahorita quedar embarazada, pues para mí es algo que yo me cuido mucho. Mi pareja me cuida, él me ayuda a ver a mis hijos cuando llega del trabajo. Prácticamente yo no hago nada, solo mi comida, pues hago mis labores del hogar, pero todo muy, pues con mucha paciencia para hacerlo con cuidadito, todo, muy tranquila. Yo la verdad que me la he llevado muy bien. O sea, la parte económica no te importa. No, no me importa, a mí solo me importa ver que ellos hagan su sueño. Interesante, ¿no? Sí, eso es lo que nos termina diciendo cada una de las personas que están involucradas en el proceso. Si de repente en un principio llama la atención esa parte a la hora del proceso, se cambia, se cambia, ¿no? Es que ya que conoces a las personas, lo que más te interesa es poderle ayudar. Gracias, Pati. Gracias por haber platicado con nosotros y suerte que todo vaya muy bien. Gracias, muchas gracias a ustedes igual porque están involucrados aquí y ojalá y esto pues la gente no me juzgue porque pues esto no es nada malo. Esto es la verdad que es una bendición que exista en estos programas. Muchas gracias, Pati. Continuamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.